Eh, 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 ella quiere más, yo le doy más Muñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la haga suda Ella quiere, mmm, 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 mmm Voy a darle, mmm, mmm, mmm Pa' que siente, mmm, mmm, mmm Y de nuevo, mmm, 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 mmm Ay, mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo esto, mami, que usted tiene Y yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene el consenso, el que me hipnotiza